Hola amigos que tal, bienvenidos al canal donde les presentamos las últimas primicias del sector automotriz, en esta oportunidad con una de las novedades más esperadas de la marca Honda, hacemos referencia al modelo CRB 2023, que tendría como gran novedad en su sexta generación su versión 17 plazas, la cual solo está disponible actualmente en pocos países a nivel mundial como Nueva Zelanda, pero antes de darles más detalles quiero invitarlos a suscribirse al canal de youtube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices, bueno ahora si empecemos, la marca japonesa mostró imágenes del próximo CRB, una de las SUV más importantes de Honda y que es considerada la hermana mayor del modelo HRB, la nueva CRB ya está en las etapas finales de producción y se lanzará al mercado en 2022, en cuanto al diseño se observa en las fotografías una parte frontal acorde a la nueva tendencia de la marca, los faros delanteros LED son más afilados y adornan la rejilla hexagonal en la parte delantera que presume con gran tamaño el logotipo de Honda en la sección central, también se ve el capó más largo y plano en comparación con el modelo actual, ya en la parte trasera se ve más imponencia y un nuevo diseño en la tapa de la maletera y nuevos conjuntos ópticos más afilados, hay que destacar que este nuevo CRB es derivado de la versión china Honda Brizzy, por ende, está montado sobre la plataforma de Civic, la cual cuenta con mayor de 16 entre ejes y como señalamos esta SUV compacta del segmento C tiene espacio para 5 ocupantes con opción para 7 ocupantes agregando una fila de asientos, antes de referirnos al interior de este modelo hay que señalar que es 3 centímetros más largo que la versión actual, el nuevo CRB tendrá un largo de 4.63 metros, adentro se especula que tendremos el Honda Conex 2.0 con una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas, el panel de instrumentos de 12.3 pulgadas y 100% digital, habrá aire acondicionado bisona, asientos forrados en cuero y techo panorámico, respecto a la configuración motriz se espera mantenga el motor de 1.5 litros turbo que ofrece 187 caballos de potencia y 240 Nm de torque, así como el motor de 1.6 litros turbo también que entrega 160 caballos de potencia y 300 Nm de torque, se ha confirmado que habrá una versión híbrida y que la transmisión será CVT, además la tracción podrá ser delantera o a las 4 ruedas dependiendo de la versión. En cuanto a seguridad encontraremos frenos ABS con EVD, el control electrónico de estabilidad y de tracción, 7 airbags, sistema Honda Sensing, parqueo automático, control crucero adaptativo, sistema de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, entre otras más. El nuevo Honda CR-B tendrá como rivales a los ya clásicos Toyota RAV4, Ford Escape y Kia Sportage. Antes de finalizar queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Fernando Alvarado y para Alexis Martínez, y recordarles también que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí amigos, hemos llegado al final de este vídeo con lo que se sabe es el momento del nuevo CR-B 2023, una SUV que se actualiza después de algunos años y que traería su versión de 7 plazas a nuestra región próximamente. Ahora quiero plantearles un reto, ¿qué creen que le falta a esta SUV por mejorar? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles suscribiros al canal de YouTube para que estén al tanto en los próximos contenidos automotrices. Hasta luego amigos.